La fotografía Como al televisor ya anuncia el odio, la voz de la radio, pero calladita y sin alargar, las penas siempre madrugan más, porque empieza a brillar más temprano que el sol. Más temprano que el sol, ya es así su perfume, antes de la flor. La he visto antes del alma, batizando el fogón. Más temprano que el sol, ya es así su perfume, antes de la flor. Más temprano que el sol, ya es así su perfume, antes de la flor. La vi con su plata blanca, limpiando el dolor. Conjurando el miedo, con una oración. A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su misión. Tiene tantos rostros, la vida en cualquier lugar. Tiene tantos años, pero nace cada despertar. Tiene tantos años, siempre dispuestos a estar. Tiene tantos corazones que no quieren claudicar. Tiene tantos años, siempre dispuestos a estar. La vi con su plata blanca, limpiando el dolor. Más temprano que el sol. Más temprano que el sol, ya es así su perfume. ¡Gracias por ver el video!